Nacho Vidal consigue que la justicia acepte el cambio del nombre y sexo de su hija. El actor ha conseguido que finalmente la justicia cambie en su registro el nombre y sexo de su hija, con tan solo 10 años. Buenas noticias para la familia de Nacho Vidal. El actor ha visitado el programa Sábado Dilax para confirmar que su hija es reconocida legalmente como mujer tras más de tres años de batalla judicial, lloré al saber que la justicia permite el cambio de nombre y sexo de mi hija, ha confesado. Para poder certificar este hecho, Vidal ha tenido que aportar pruebas como certificados médicos y cartas de profesores en el colegio al que asistía la pequeña. Un proceso que se inició hace 7 años, con tan solo 3 años, ya se preguntaba por qué la llamaban Nacho si se sentía una chica, relató Vidal. Cuando tomó la decisión de vestir de niña, me entró mucho miedo. El actor ha relatado también que sintió algo de miedo cuando su hija empezó el proceso de reasignación de género, cuando tomó la decisión de vestir para siempre de niña, tuve un llanto interior, me entró mucho miedo, ha explicado en el programa. Un proceso, además, plasmado en un documental que Vidal, y en el que deja constancia de lo orgulloso que está de Violeta. Nacho Vidal confesó por primera vez la identidad de género de su hija en diciembre de 2016. Aunque inicialmente creyó que su hija era homosexual, como relató, más tarde se dio cuenta de que lo que le ocurría no tenía que ver con su orientación sexual. También narró en ese momento las dificultades que pasaba la pequeña, la primera barrera es el nombre porque en los documentos ella aparece como Ignacio Puerta González, pero ella es una niña por dentro y por fuera. Eso como padre duele, afirmó. Gracias.